La campaña de vacunación por la influencia continúa, con un alto porcentaje de inmunización del público objetivo a vacunar. Esta campaña todavía está en proceso. Aquí en la región hay que felicitar a toda la comunidad y a los equipos que han desarrollado esta actividad, ya que superamos el 95% de cobertura y estamos todavía con un punto exclusivo de vacunación por la influencia, que es el que tenemos en Armando Sangüesa, esquina de Razzurri, de la sede sindical de NAP. Ese atiende desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es un punto de exclusividad para que puedan acercarse las personas que están dentro de los grupos objetivos y ahí aún no reciben la vacuna influenza. A nivel país se tiene que llegar a un 85% de población objetiva inmunizada para que finalice la campaña de invierno, cosa que falta un 3% para llegar a ese número. Llevamos un poco más de 72.000 personas vacunadas, así que los números son bastante buenos. Esta campaña se mantiene hasta que a nivel país se complete el 85% de cobertura, hasta el momento llevan un poco más de un 82%, así que todavía falta en algunas otras regiones que se puedan superar también estas cifras. Lo importante es que las personas que aún no se han vacunado, que son de los grupos objetivos, ciertos priorizados, adultos mayores, embarazadas, niños de 6 meses hasta el quinto año básico y que todavía están aún pendientes, se acerquen al punto de vacunación. Armando Sangüesa con el Razzurri es la sede del Centro Comunitario del Sindicato de Trabajadores de NAP, que es el punto exclusivo para que se pueda vacunar en contra de la influenza. Armando Sangüesa con el Razzurri es la sede del Centro Comunitario del Indicato de NAP, que es el punto exclusivo para que se pueda vacunar en contra de la influenza. Gracias.